Este es un breve informativo de Noticias 12. Sector Lácteo Nicaragüense registra cifras positivas en incursión de nuevos mercados. Padres de familia aún pueden gestionar plan de ahorro para actividades escolares de cierre de año. La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua dio a conocer que de enero a junio del presente año atendieron 758 emergencias en las que participaron 1.500 efectivos militares. La Aerolínea Spirit anunció la reanudación de sus vuelos a Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.